Con los terroristas Con los terroristas Real control, real control Con los terroristas Rosita blanca, rosita blanca Ay, siento que me baje por la garganta Por la diorcita me he venido a Moncler El perfumito es el que atrae a tu mujer Tornando ligas, armas y mohets Te seguí la zona, te cuida, no más no los ven Todón y Madón y también Timmy Turner Porque traigo padrinos que son los que traen las cones Yo quiera que ella es una doncella Fuma pura de interior Pantecito que está en Dior La puse en cuatro y le di gracias a Dios Le di gracias a Dios X somos chavos X somos chavos Por los terroristas Como terroristas andamos En convoy, si se trata De chamba equipado El barretzón, en la cara Un capuchón, chaleco Y un cascón, bien patrocinados A la orden del don Bondi y Madón que suena un corridon En la Sierra que retume el sonidón Ando placosón, me venden los brindados Suábrese brindando De esa botellita que presumen todos los gatos Los verdes yo me gasto Fácil me los gano De esta pelada doradas Arriba los zambadas Arriba los zambadas Arriba los zambadas Con mi madón que se en un corridón En la sierra que retumba el sonidón Ando placosón Me ven en los blindados A veces brindando De esas botellitas que presumen todos los gatos Los verdes yo me gasto Fácil me los gano De esta pelada doradas Arriba los zambadas Arriba los zambadas Me la llevo pegando en la city Porque aquí se manda Como Cosmo muevo a verde De la rosa Wanda Rebota la narcota cuando se pone locota Esa alborota con la mota Cuando a mi verga se monta Caldenas con corte Gucci cubanas que agarro Puros Lamborghini nuevos juguetes Comprando en mi clica Se mueven caravanas en Suzuki Traigo un huevo en polvo Pura cajeta bien chucky Puxazo pa' la ruta Si me jalo una duna Pura jota Hacela rico Hats me las da la fortuna Me ven bien equipado Siempre todo chacaloso Me conmigo en los polcatos Para andar viendo bien borroso Tras, tras, tras Yo siempre quiero más Se jalan en privado Jálense para acá Tras, tras, tras Ando a modo general Estas vacas me las gasto Con Barbies de Mazatán Un don de madon Que suena un corridón En la sierra que retumba el sonidón Ando a placo son Me ven en lo blindado a veces Brindando de esas botellitas Que presumen los gastos Con el gobierno pendiente Eterra caliente Quisieron peinarme Pero me peleé Demonio y los medios Con ellos me ven Y ahí, y ahí Los vieron por ahí Que vienen pecherados Que parece el militar Y ahí, y ahí Los vieron pasar Enverguiza por toda La capital Y ella quiere rosa Y anda a modo Barbie Con su bandida de compra Se va en un Audi Y me dice que estoy loco Yo le contesto maybe Porque no me decido Y siempre traigo a mis dos babies Don y madon Que es en un corridón En la sierra que retumba el sonidón Ando a placo son Me ven en lo blindado A veces brindando De esas botellitas Que presumen todos los gatos Que presumen todos los gatos Y su compa Oscar Maidón Y aquí rico muerto viejo Oscar Maidón Y aquí rico muerto viejo Que es en un corridón En la sierra que retumba el sonidón Ando a placo son Me ven en lo blindado Suave se brindando De esas botellitas Que presumen todos los gatos Y aquí rico muerto viejo Y aquí rico muerto viejo Y aquí rico muerto che Veo